Bien, la tiene ahora Raúl Fernández, el arquero de los peruanos, tenemos ya 43 del segundo tiempo, tira un pelotazo a lo que salga, llega Guerrero, se arrima Jairo Campos, el balón es de Alejandro Castillo, para Edison Méndez, cortito ahora con Osvaldo Minda, le pide la Ioya, allá va Jaime, Jaime y Obilla el área, Jaime y el Chucho, Jaime solito, el centro, el Chucho, gol, 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 el ecuatoriano, ahí está el goleador, ahí está el número 9, ahí para empujarla, para volver a gritar en el Olímpico Atahualpa, sí, se juntaron la Ioya y Cristian Méndez y ya estamos celebrando y ya tenemos 3 puntos más, otra vez los tricolores apuntan alto y vamos a terminar el año, viene Riva con 6 puntos y vaya marcando los que tienen que marcar, Cristian Benítez, el Chucho, goleador ecuatoriano, la segunda 43-30, el segundo tiempo. 21 gol, 21 goles de Cristian Benítez en la selección ecuatoriana, es su gol número 21, va buscando a Guinada que tiene 23 y está en tercer lugar, Benítez es el cuarto goleador histórico en la historia del fútbol ecuatoriano en selecciones. Jaime Ayobi, memorable, acción que la vemos en los monitores, Jaime Ayobi haciendo el juego rococó encima de la pelota, se le atraviesa la marca, no puede, el giro impactante de un jugador de talento enorme, de piernas veloces, que se acomoda para rematar en la puerta del área, Chucho Benítez tiene guantes en los pies.